578 familias recibieron subsidio habitacional correspondientes al proyecto urbano Nuevo Norte. Menores cuentan con nuevo espacio protegido en CESPAM Eugenio Betrucelli. Van a conocer plan especial para combatir la delincuencia en el centro. Municipalidad masifica la práctica del deporte playa en borde costero norte. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia Cruz, con quien conversaremos respecto al aumento del comercio informal en el sector céntrico, las coordinaciones que se han realizado para la prevención de delitos, como además del anuncio del presidente Sebastián Piñera de un acuerdo por la democracia. 578 familias recibieron subsidio habitacional correspondientes al proyecto Nuevo Norte, que incluye accesos universales. En una verdadera fiesta se convirtió la entrega masiva de 578 subsidios habitacionales a familia que tras años de espera están a un paso del inicio de las obras de sus soluciones habitacionales definitivas correspondientes a la primera etapa del proyecto urbano habitacional del Nuevo Norte. El proyecto urbano habitacional del Nuevo Norte quedará emplazado en el denominado lote H4 en sector de Punta Norte a un costado de la Panamericana y representa una inversión superior a las 862.000 UF, unos 25.000 millones de pesos aproximadamente, destinados para esta primera etapa, con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo complementados con aportes del gobierno regional. Contentísima, esperamos muchos años este momento y muy agradecida de las autoridades, de todos, porque ellos tuvieron el compromiso y lo hicieron y eso se les agradece a todas las autoridades que creyeron entre nosotros y nosotros en ellos. Además que ahora con el subsidio en mano, además ustedes ya conocen el proyecto... Sí, lo conocemos, maravilloso. Es un departamento grande, con, como lo dijo el Ceremi, con parques, pero hermosísimo. Es una innovación nueva que está mostrando el Arica, departamentos grandes, distintos a los que han dado anteriormente, pero muy agradecida y feliz, feliz, muy feliz. Es un proyecto que partimos por allá por noviembre del 2018 con un concurso oferta. La verdad es que después de mucho desarrollo del proyecto, ya podemos concretar la entrega de los subsidios. Son 578 subsidios que van en directo a beneficio de familias que estaban en la prelación del Mimbu Conecta. Esta es solamente la primera etapa. Quedan 6, 7 más que vienen a posterior. Son departamentos de muy alto estándar, 68 metros cuadrados, placa comercial, paneles solares, un estacionamiento por departamento. Y no solamente es eso, también vamos a llegar al sector con equipamiento, con áreas verdes. Por lo tanto, pretendemos, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no solamente construir soluciones habitacionales, sino también construir ciudad, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera. Y hoy, con esta ceremonia, con la entrega de los subsidios, estamos cumpliendo. Las familias beneficiadas pertenecen a 11 comités de viviendas. De esta manera, el proyecto urbano habitacional PUH, Nuevo Norte, en esta primera etapa, estará conformado por cuatro conjuntos habitacionales. Dunas del Pacífico, 150 departamentos, Vista Chinchorro, 150 departamentos, Portales Humedales, 128, y Conjunto Habitacional de Costa Norte, 150, dando cabida total para estas 578 familias, explicó el director del Servio, Francisco Mesa. Niños y niñas cuentan con nuevo espacio protegido en Cefán Eugenio Petrucelli. Con el propósito de crear un espacio para niños y niñas en los tiempos de espera de atención médica, el Centro de Salud Familiar Cefán Eugenio Petrucelli, de la Dirección de Salud Municipal Dizam, inauguró el primer rincón protegido para la infancia. La iniciativa nace al alero del equipo de salud mental y el programa Chile Crece Contigo, con la colaboración del Comité de Apoyo a la Gestión Coajes del Cefán, cuyo objetivo es transmitir un mensaje claro hacia la comunidad y los usuarios de que el Centro de Salud es un lugar que se sustenta en principios y valores humanos, consciente de las necesidades de los más pequeños. Bueno, como equipo de salud de Cefán Eugenio Petrucelli, hemos trabajado junto con el equipo de salud mental en crear un espacio, un rincón protegido para los niños en periodo de su infancia, ya para poder, en tiempos de espera de atención a sus horas que vienen acá a nuestra unidad, puedan pasar un rato de entretenimiento, donde puedan desconectarse del celular, de los tablets, y donde puedan crear un grato ambiente de distracción. Bueno, nosotros como equipo trabajamos con nuestro representante del Coajes, que es de las usuarias que pertenecen al Grupo Alma, y se pidió a través de solicitudes de empresas externas, algunas donaciones, donde pudimos comprar algunos insumos para hacer este pequeño rincón de Plaza Blanda. Así que, junto con el equipo de salud mental, la asistente social, la psicóloga, ya estuvimos pudiendo comprar ciertos materiales que ayudaran a que nuestros niños pudieran pasar un grato ambiente. El sector está implementado para niños y niñas de entre 1 a 4 años, además cuenta con resbalines, columpios y balancines. Autoridades dieron a conocer plan especial para combatir la delincuencia en el sector céntrico de la ciudad. En el paseo 21 de mayo, las autoridades regionales, junto a carabineros, dieron a conocer a representantes de barrios comerciales un plan especial para reforzar la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Bueno, dentro del horario de funcionamiento del comercio, se va a mantener acá un dispositivo de carabinero que vamos a trabajar en conjunto con el municipio. Eso lo recalco porque necesitamos la intervención de ellos, especialmente al momento de efectuar nuestras acciones de control. Como ejemplo, en el comercio ambulante, lo que significa el retiro de especies, el posterior decomiso de ellas, todo eso, ¿cierto? Nosotros requerimos que también esté presente el municipio haciéndose cargo de esas tareas. Nosotros los vamos a acompañar también en las distintas denuncias que tengamos, que sean competencias, tanto de las ordenanzas municipales como otras que puedan afectar el ordenamiento público. Y en particular, el trabajo que también se va a desarrollar de una entrevista diaria con los locatarios para ir reconociendo, ¿cierto?, todas sus inquietudes y las situaciones que se vayan presentando. Los fenómenos delictuales son dinámicos y obviamente que requieren de un intercambio y una interacción permanente. ¿Esto se va a reforzar en el centro de la ciudad, principalmente por los barros comerciales? Especialmente en el sector comercial del centro, donde hemos tenido algunos fenómenos que se han presentado hasta el último tiempo y obviamente hay que tener mucho seguimiento de estas situaciones porque muchas veces el delito se va desplazando. Es decir, nosotros ponemos presencia acá, puede que se hayan presentado en otros lugares y eso es lo que tenemos también, hacer un seguimiento y partimos de este punto, pero obviamente se puede ir replicando estas acciones en otros sectores de la ciudad. Esta iniciativa que se ha tenido con Carabineros y también el gobierno regional, son temas que lo hemos venido nosotros analizando con la reunión de Stop, donde hemos tocado el aumento de la delincuencia. El casco antiguo de la ciudad es la postal, ¿cierto?, para el resto del país. Es un lugar que debería estar bien iluminado, donde estos arbolitos, los ficus, bien recortados, les dejaron crecer estas plantitas y nadie se ha preocupado de ellas. La cantidad de extranjeros que en forma ilegal está ingresando a nuestro país. Nosotros estamos importando pobreza y estamos importando delincuencia y como que si no, no va a estar con la que ya nosotros tenemos en nuestro país. ¿En concreto? ¿Un paso adelante entonces? ¿Estamos dando un paso adelante? Es un paso adelante y nos debe quedar a mitad de camino, debe saberse estos manestars y que continúen, no solamente para la televisión ni para la prensa, sino que con las autoridades y el sector privado combatir todos estos tipos de delitos que se han ido manifestando en nuestra ciudad. El plan especial para combatir la delincuencia, en este caso en el casco antiguo de la ciudad, busca devolver la sensación de seguridad a la población y con ello generar mayor movimiento a nivel comercial tras las bajas ventas que se han registrado desde octubre del año pasado. Hoy en Notivision estará con nosotros la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia Cruz, con quien conversaremos respecto al aumento del comercio informal en el sector céntrico, las coordinaciones que se han realizado para la prevención de delitos, como además del anuncio del presidente Sebastián Piñera de un acuerdo por la democracia. Ya regresamos.